¿Está complicada la cosa? Yo soy jubilada y gano poco, entonces, o como o compro regalitos. Yo le compro para la nieta. ¿Qué le compro? ¿O de sorpresa? Una muñeca, una muñeca, sí. Buscando oferta porque de otra forma es imposible. Entiendo. ¿Con quién? Sí, alguno. Sí, un presente dentro de lo más, digamos, de las posibilidades, ¿no es cierto? Porque está todo demasiado caro. Bueno, ahora con la situación económica hay que tratar de abaratar costos. Y más si por ahí hay una familia numerosa, no es mi caso, pero en el caso de mi mamá, sí. Hay que caminar un poquito, ver algunas otras posibilidades, variar. También los precios son variables de acuerdo a la casa, al lugar, a las marcas. Hay otras opciones también, dentro de las más económicas, que también son buenas. ¿Con quién pasa la Navidad? ¿Con quién se reúne? Con mi nieta, mi señora, mi hijo. ¿Alguna tradición que repitan todos los años o lo que vaya surgiendo? No, lo que surge, como siempre. ¿Qué piensan comer, por ejemplo, este 24? Lechón, sanguchito, pipoche, nada más. Yo paso en mi casa con mis hijos y, bueno, ya no tengo mamá, no tengo papá, así que paso con mis hijos y mi nuera. Está bueno. ¿Y todos los nietos? Y todos los nietitos. Los cuatro nietos y mi nuera, mi hijo y mi hija. Sí, me reúno con mi familia, todos en Navidad y, bueno, Año Nuevo espero estar con mis hermanas, así que en Mar del Plata. ¿Alguna tradición, alguna comida en concreto que se repita o lo que vaya surgiendo según el año? No, cada una lleva su parte. No, sí, siempre empanada, que pide lecho, fija, piseta, yo siempre le hago eso. Y sí, lo que uno tiene ganas de hacer, a dónde estar, según como uno esté en el bolsillo, salimos, pero si no nos quedamos en la casa, pero este año va medio pobre. Pero bueno, el Tapa Noel seguro que nos va a dar un premio. Bueno, ahí está la visión de los tucumanos, también marcados por la baja en la economía, ¿no? Exacto. Que nos complica siempre. Y bueno, y otra cosa que también es como algo muy usual, ¿no? Esto de compartir, llevar a la canasta, ¿no? Para la Navidad, y recién una señora lo decía, bueno, que lleva uno, que lleva lo otro, y organizarse así, ¿no? Sí, estamos en eso. Nosotros hacemos eso por lo que sé. Nosotros también. Bueno. Así que estamos divirtiendo.